¿Quién eras? Un milagro Ah, usted era... ¿Usted? ¿De qué trabajaba en Buenos Aires? Yo la vi un par de veces... ¿De qué? Una historia larga ¿Y tenemos poco tiempo? ¿Sí? ¿Dónde peces? Se vio demasiado real ¡Ay, un negro! ¡Hola, viejo! ¡No! ¡Ey, ey, ey! ¡Señora, señora! ¡Ey, ey, señora! ¿Y cuervo? Amigo, ¿lo perdés curvo? Ah, está calmo, Único ¡Ajá! ¡Ajá! Martina, 22, le sobra el follow ¿Qué cosa es? ¿Cómo? No... No, 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 no... Pedilo ¡Oh, Dios! Pensé que me iba a esquivar God del Eurotro... ¡No, mames! ¡No! ¡Soy un pendejo! ¡Ay, Dios! ¡La carga viva! ¡Párala, párala, párala! ¡Ay! ¡Si manejé bien, pendejo! ¡Ey! ¡Estás bien pendejo! ¡Ey! ¡Pero no la quedé, chicos! ¡No la quedé, chicos! ¡No! ¡Un mes me queda, dale! ¿A quién estás esperando? Si yo le hablo a los NPC, boludo... ¿Hola? ¡Ué! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Ah, nada! Me quedé dormido Yo espero ¡Hostia! ¡Aquí! ¡Estoy bien! ¡Ven las estrellas! ¡Tírame, pero no dispara! ¡Esto sí te le ve la cara! ¿Qué fue esto? ¡No! ¡Ena! ¡Ay, güey! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Es que me sacaron mi auto y te llevo ¿Qué haces tú? Ya lo tengo agodillado, pero ¿qué hago? ¡Ah! ¡No, Diego, más! ¡Vamos! ¡Haz otro! Pablo! Paolo, Paolo, Paolo Paolo, Escoba, Gavilia Exacto, exacto Así, así porque... ¡Copyright! Ajá! Jejeje... ¿Cómo se encuentra? Bien, ¿y tú? ¿Pero con cómo le voy a tomar? ¿Con agua? Ay, mi madre Ya hace poquito los empleados de la ley terminan ¿Qué hace con un caballo? Iba más rápido que tu bus Que es lo peor No sé para dónde estoy yendo Quiero regresar a todo lo viejo Lo que había, cielo Ya no sé si es Por pura depresión O porque simplemente tú tienes Mi corazón, Bogdan Hoy ya no sé Si te volveré a ver Porque esa distancia nos mató Otra vez Y respiró otra vez Para volverte a pensar Tremendo lo que siento Cuando pienso en tu lugar Aquí, aquí, aquí Él eres, suyo Él es, él es, él es Él es, él es, él es, él es Es uno solo Dale, 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 dale Dale, dale, hermano No creo Soy grande Soy grande Soy grande Soy grande Pues dale, dale Pues dale y fuera Y cómete el mundo, payaso Vamos El mundo es tuyo Voy a buscar un niño Coge a un niño Y hazle reír No, no ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ruso, habla bien No, pero no Claro, no No, agarra a un niño Y hazle reír Ruso, what the fuck Habla bien No era eso ¿Cómo iba a ser? Enfermo, no ¿Cómo vas a pensar eso? ¿Pero vos cómo vas a hablar así? Esto es complic... A mi madre ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ayuda Ayuda ¿Qué me pasa? 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 Ay, no tiene una convulsión, what the fuck Das resumen ¿Qué me pasa? Que me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Security